Música Esto es lo que hace digamos un sistema de oscilación para en vez de hacer el movimiento que se hace habitualmente digamos de aspirar la cánula este va haciendo un movimiento de rotación de 360, de 180 grados Esta es una anestesia local La piel se lastima por el movimiento de fricción entonces conviene nada más colocar su Música Música Vamos fijando el protector de piel Música 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 Música